Música ¡Mira! ¡Pomba! ¡Vaya que la gente se salió a hablar! ¡Vamos a conversar! ¡Y si nos escuchamos! ¡Vamos a escucharnos! ¡Nosotros no tenemos programs que ustedes protesten! Nosotros no tenemos ningún programa que ustedes protesten! ¡Vamos a hablar, ¿ok? ¡Pero vamos a hablar! Soy trabajador de Venezuela en la televisión, no hagan años en la planta, lo que le pase a la planta televisiva me duele porque esta es mi familia, mis hermanos, mi casa y defender el proceso hasta si es posible con mi muerte ¿Qué pasó Arifide contigo? Estaba atacando el canario y salimos a defenderlo y me dieron un perdigonazo hermano, un cohetonazo ¿Un cohetonazo? Sí hermano ¿De dónde provino eso? De los edificios hermano, los edificios Mira que fuerte pana Bueno, aquí está con nosotros el ministro Ernesto Villegas, un recorrido con sus trabajadores, con la masa trabajadora, en respaldo al canal, en respaldo al movimiento de trabajadores Está también la gente de TV, está la Guardia Nacional, con el Agestment Y aquí están todos pues, la Unión Cívico Militar, el pueblo en pleno El pueblo en pleno No pueden pretender nadie, por ningún tipo de diferencia política, que los trabajadores venezolanos de televisión van a estar secuestrados aquí sin poder ejercer su derecho al trabajo, su derecho al libre tránsito Mi derecho termina donde comienza el derecho a los demás Y estos son seres humanos, tan seres humanos como los guardias nacionales bolivarianos, como los estudiantes universitarios, como los habitantes de los edificios de los Ruiz Yo hago un llamado a la paz Cada esquina, desde la avenida Rómulo Gallegos hasta debajo de los elevados de los Ruiz, había alrededor de 10 personas, 15 personas máximas había en cada esquina Pusieron barricadas, objetos contundentes, grandes piedras, tierra, alambre, cinta Y empezaron a lanzar bombas y bombas y bombas, romperon los vidrios del canal, los vidrios de los autos que estaban estacionados allí Y fueron desplazándose poco a poco hasta abordar casi que a la guardia nacional que estaba aquí en los alrededores Y nosotros estábamos en la entrada, claro, preocupados porque se escuchaban los golpes, las piedras, los morteros, los disparos que nos lanzaron Y la gente salió preocupada en un momento, nos vimos, vamos, o sea, salimos corriendo, vámonos a esconder, vámonos para allá adentro Y nosotros, alguien se paró y dijo, pero ¿cómo que nos vamos para adentro? ¿Por qué nos tenemos que esconder? ¿Por qué tenemos que salir nosotros a escondernos allá? Entonces, si nosotros nos estamos haciendo nada a nadie Y en ese momento se salió el mar de trabajadores a defender y a devolverles lo que ellos nos estaban lanzando Los vecinos nos lanzaron materos, nos lanzaron vidrios, nos lanzaron botellos Así como tú puedes ver, allá tú viste hace rato, estaban todos los trabajadores comprometidos Tú defendiendo este canal porque no crea Trump y no crea el imperio que va a cerrar el canal Que le dice al mundo cómo es la verdad Allá tenemos un trabajador herido por una metra, ahí tenemos un trabajador herido con un cabezazo Tú mismo viste, mango, tú mismo estuviste con nosotros, porque tú eres trabajador de BTV, hermano Y viniste a defenderlo, viniste a defenderlo y también tú estás claro con nosotros Una pedrada que recibí por parte de los guarimberos fuera del canal de las instalaciones ¿Qué pasó? Tú venías llegando Venía llegando y empezaron el parampampán Venía entrando cuando veo, están corriendo, empiezan a lanzar piedras, siento el peñonazo Me volteo y se devuelven cuando me toco Tengo todas las manos sangrentadas, una cortada que tengo en la cabeza Volvió, volvió, volvió ¡Volvió, volvió, 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 volvió Dejame escuchen nuestros vecinos, de los grises Existe el interés superior del niño Y aquí estaban los niños, las hijas y los hijos de los trabajadores ¿Y saben quiénes fueron las primeras en salir? Las madres, las mujeres, las caballadas En la cruz de los niños y los niños Y que conste que aquí todos los días entran, suben, pasan Trabajadores que guardan su carnet para no llamar la atención Que esconden su uniforme para no ser agredidos Y que no quieren importunar a nadie sino hacer su trabajo Y que tienen tanto derecho a la vida, a la existencia, al trabajo, al libre tránsito A la alimentación, al estudio, a la salud Como cualquier ciudadano de la vida de la humanidad Somos iguales Exactamente iguales No hay hombres ni mujeres de primera, segunda o de tercera Somos exactamente iguales Y como iguales exigimos respeto para ellos Aquí a nadie se le ha importunado Aquí tiene libre tránsito el que quiera Basta con ser venezolano Aquí no hay derecho A que se pretenda establecer un enclave Y cada vez Que se pretenda secuestrar a los trabajadores Aquí están los trabajadores Aquí están los trabajadores Aquí están los trabajadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!